¿Qué haría yo sin tu boca hoy? Tú me dejas fuera cuando cerca estoy Mi mente da vueltas No puedo cesar todo este año Y nuevamente Bella, bella ¿Qué pasa por tu mente? Dime, quiero saber Es un viaje mágico y hermoso a la vez Todo me da vueltas No sé qué sea, pero estaré fiel Hoy puedo respirar al estar bajo el mar Por ti una vez más quiero entregar Todo de mí Te amo a ti A cada una de tus emociones Tus perfectas imperfecciones Si das todo de ti Todo daré de mí Mi final y mi comienzo Aún gano si estoy perdiendo Y yo te doy todo de mí Si tú me das todo de ti Tengo que decirlo una vez más Incluso cuando lloras, hermoso tú estás Y el mundo se derrumbará De tu lado no me separarán Hoy puedo respirar al estar bajo el mar Por ti una vez más Quiero entregar Quiero entregar Todo de mí Te amo a ti A cada una de tus emociones Tus perfectas imperfecciones Si das todo de ti Si das todo de ti Todo daré de mí Mi final y mi final y mi final y mi comienzo Aún gano si estoy perdiendo Y yo te doy todo de mí Si tú me das todo de ti Y no te confundas Somos Bella Bella Y yo te doy todo de ti